Hola, hablaremos del impacto del uso de antimicrobianas en la resistencia en pseudomonas eruginosa. Para ello, primero recordaremos características generales del microorganismo, aspectos de su importancia clínica y nos centraremos en sus mecanismos de resistencia antibiótica y cómo la misma ha ido evolucionando en función de la exposición antibiótica. Pseudomonas eruginosa es un vacilo gran negativo, aerobio, con espacios de alimentos nutricionales, por lo que crece en la mayoría de los medios utilizados en el laboratorio, dando lugar a colonias pigmentadas, características, tienen un brillo metálico característico y un olor característico que algunos lo comparan con olor a frutas. Y en las pruebas básicas que se le pueden realizar, se ve que es un vacilo no fermentador, no capaz de fermentar azúcares y además es oxidada positiva. Así que con esas características y unas poquitas pruebas, es por lo general fácil de identificar. En cuanto a la epidemiología, el reservorio natural de pseudomonas eruginosas son los suelos, el agua, las plantas, se asocia sobre todo a zonas húmedas. En la comunidad, los lugares donde se pueden ver y sobre todo las asociaciones con diferentes infecciones son por ejemplo en piscinas y hidromasajes asociándose con otitis externa, en los lentes de contacto dando lugar a queratitis, también la exposición prolongada de extremidades al agua o detergente se asocia a perianitia por pseudomonas eruginosa, esto es sobre todo habitual por exposición por fuente laboral. También se asocia a lesiones en pies, es clásica la descripción de las lesiones penetrantes en niños que tienen calzados de goma, tienen lesiones penetrantes en la planta del pie, que esas lesiones se infectan con pseudomonas eruginosa. En cuanto al uso de drogas intravenosas, se ha asociado a endocarditis por este microorganismo y también puede verse en la comunidad portación en individuos sanos. Pero pseudomonas es un patógeno principalmente intrafitalaria. En el hospital lo podemos encontrar en el agua y en zonas húmedas, como pueden ser filetas, canillas, duchas, piscinas de bioterapia, en equipamiento de terapia respiratoria, en endoscopios, en fibrobroncoscopios, en los diales de meditación. Como ven, en múltiples lugares pueden estar contaminados por pseudomonas eruginosa. Coloniza también regiones de piel húmeda en los pacientes, sobre todo axila, pabellón auricular y perinés. Es uno de los principales agentes de neumonía intrafitalaria, siendo el primer agente de muchos países. Da también neumonía asociada a la ventilación, bacteriemia, endocarditis, es agente de infección urinaria, infección de sitio quirúrgico y es un agente muy importante en lo que son infecciones de pacientes quemados. Tienen múltiples factores de virulencia, no los vamos a enumerar todos acá, pero no es el fin de esta charla, pero como ven en el cuadro, son múltiples los factores y eso ayuda a su importancia como agente de infecciones intrafitalarias, sumado a la resistencia antibiótica que tiene, que sí es el tema que nos vamos a centrar en esta charla. En cuanto a la resistencia, tienen una elevada capacidad de refugiar a los antibióticos, tanto en forma intrínseca como por mecanismos de resistencia adquiridos. Y de esta forma combina diferentes mecanismos, dando lugar a fenotipos multiresistentes. Así, las cepas de pseudomonas eriginosas que no han adquirido mecanismos de resistencia nuevos, son de todas formas resistentes a múltiples antibióticos como pueden verse aquí. Gran cantidad de beta-lactánicos y luego cotrimoxasol, incosurantroina, quinolona, cloranzelicol, tetrasuclina, tichociclina. La sensibilidad de la cepa salvaje, por el contrario, intuye carboxytenicilinas, ureidopenicilinas, astreanam, cestacidin y chocoperazona, efepime, carbapenemes, excepto el arcapenem, fluoroquinolonas, aminoacrucosidos, fofomicina y colicina. Las características genéticas de este microorganismo tienen mucho que ver con su mecanismo de resistencia. Las bacterias en sí son uno de los organismos con mayor probabilidad genética. Como ustedes saben, se dividen por ficción binaria y eso en su división tienen tasas de mutación de aproximadamente 1 en 10 a la 5 a 1 en 10 a la 8. Esta tasa de mutación, si bien parecería baja, en realidad por la alta división de las bacterias, termina siendo una alta tasa de mutación y eso favorece la selección de mutantes resistentes durante el tratamiento con antibióticos. En el pseudomonas eruginosa en particular, lo que tiene esencial es que tiene uno de los genomas más extensos entre los procariotas. Eso da lugar a que tenga múltiples genes reguladores, entre ellos genes involucrados en la resistencia a antibióticos y además favorece la transferencia horizontal de material genético intra e interspecies. El principal mecanismo de adaptación es ambientes hostiles, por ejemplo, un ambiente donde hay exposición antibióticos. Pseudomonas además tiene una capacidad de adquirir fácilmente elementos móviles con genes de resistencia. Por lo tanto, sus características genéticas favorecen la resistencia a antibióticos. Los mecanismos de resistencia en pseudomonas eruginosa incluyen impermeabilidad, bombas de flujo, presencia de beta-lactamazos, mutación de sitio blanco. Estos distintos mecanismos cooperan entre sí y son redundantes, es decir, que distintos mecanismos pueden actuar sobre un mismo antibiótico. La membrana externa de pseudomonas eruginosa es la principal barrera en la entrada de antibióticos. Las forinas presentes en esta membrana son las que permiten el pasaje de diferentes moléculas, entre ellas los antibióticos. La más abundante en pseudomonas es la OPRF, presente en todas las cepas, pero poco existente para el ingreso de antibióticos. OPRD tiene una importancia especial porque es una forina especializada en el ingreso de carbapenemes. Un mecanismo de resistencia a carbapenemes incluye la regulación en menos de, o constituye, está constituido por la regulación en menos de esta porina, lo que disminuye la sensibilidad a los mismos. Principalmente se afecta el inipenen, dando lugar a cepas sensibles o con una sensibilidad intermedia a meropenem y resistentes o con una sensibilidad intermedia a inipenen. Este es un ejemplo de cómo el uso de antibióticos puede favorecer la aparición de mecanismos de resistencia. Se ha observado que en bacterienes el tratamiento con inipenen tiene un 30% de probabilidad de seleccionar sustancias resistentes. Es decir, la exposición del microorganismo a inipenen produce una regulación en menos de esta porina, por lo tanto, el antibiótico puede dentar menos a la bacteria y la bacteria se vuelve resistente al mismo durante el tratamiento. Las bombas de flujo son complejos proteicos que comunican el citoplasma bacteriano con el exterior y han sido adaptadas para sobrevivir en ambientes hostiles. Como decimos, un ambiente hostil particular en las bacterias es la exposición a los antibióticos. Por lo tanto, estas bombas son capaces de expulsar antibióticos que han entrado en la célula bacteriana. La presencia de estas bombas confiere bajo a moderados niveles de resistencia, nunca resistencia de alto nivel. Sin embargo, tiene una gran importancia clínica porque reducen drásticamente el efecto de antibióticos activos, porque una misma bomba puede afectar diferentes grupos de antibióticos. Porque cuando las usan con otros mecanismos de resistencia, pueden conseguir altos niveles de resistencia. Y también porque al disminuir la concentración intracelular de antibióticos, favorecen la resistencia por selección de mutantes resistentes. En cuanto a las beta-lactamafas, el pseudomonas posee múltiples tipos de beta-lactamafas de todas las clases y dentro de cada clase de diferentes tipos. La creciente presión de selección antibiótica o exposición a múltiples antibióticos ha dado lugar a la evolución de muchos tipos de beta-lactamafas con diferentes faciles de sensibilidad. Esto se ve claramente analizando esta tabla donde se observa que en el año 1972 había descrito entre los hormonas de los finazas, 13 tipos de beta-lactamafas. En 1999, 27 años después, había subido a 282 y en tan solo 5 años, del 99 al 2004, prácticamente se multiplicó esta cantidad, describiéndose 532 tipos de beta-lactamafas. La beta-lactamafas de tipo AMP-C es una beta-lactamafas cromosómica de expresión basal a bajo nivel, es decir, que se expresa en un bajo nivel en todas las cepas de domonoceruginos. Cuando hay una exposición a antibióticos beta-lactámicos, éstos inducen su sobreexpresión, que puede aumentar su producción hasta mil veces. De esa forma, se genera resistencia a todos los beta-lactamicos, excepto a los carbapenemos. El bajo nivel en las presiones basal da resistencia a cefalosporinas hasta de segunda generación, pero no genera resistencia a las cefalosporinas de tercera o cuarta generación, lo que sí se observa cuando esta beta-lactamasa se hiperexpresa. Esta sobreexpresión inducible es reversible al retirar el inductor. Pero la mutación del gen AMP-R, que es un gen regulador de esta beta-lactamasa, provoca la ver represión irreversible de la producción de AMP-C. Ahora sí, esta beta-lactamasa se sobreexpresa en forma permanente. En este caso, no hay un inductor. Lo que sí, la exposición a un antibiótico puede generar la selección de mutantes resistentes, estos mutantes de retrimidos con una mutación en AMP-R. Tras la introducción del cestacidime, se realizó un uso indiscriminado, sobre todo en pacientes con fibrosis quística, donde no había muchas alternativas terapéuticas para el tratamiento de las infecciones respiratorias por pseudomonas peruginosas, y allí se observó una gran selección de mutantes resistentes AMP-R, llevando al desarrollo de la resistencia a cestacidime y disminuyendo su utilidad como tratamiento para estas afecciones. En cuanto a las beta-lactamasa de clase A, son beta-lactamasa adquiridas en pseudomonas peruginosas. El primer reporte fue en 1969, de una beta-lactamasa de clase A en pseudomonas peruginosas. Una beta-lactamasa que era similar a las ya descritas en enterobacterias, que también sería resistencia a carbenicilina, un antibiótico que era de lección en ese momento para el tratamiento de las infecciones por pseudomonas peruginosas. A partir del 1990, la exposición continua a antibióticos de más amplio espectro, ha llevado al surgimiento de múltiples beta-lactamasa de clase A, beta-lactamasa ya de espectro extendido, conocidas como BLE, y más adelante al surgimiento de cargapenes masas también de clase A, como KPC y Z. Las beta-lactamasa de clase B, o metal o beta-lactamasa, son también beta-lactamasa adquiridas, que son activas sobre cargapenenes, y es característica la ausencia de acción sobre el astronauta. Hay diferentes tipos, y los más frecuentes son BIMP, BIMP, MDM, STM. En 1997 fue el primer reporte de BIMP y fue realizado en pseudomonas peruginosas. Algo importante de estas beta-lactamasa es que son frecuentes en clones epidémicos y ello se asocia con una rápida discriminación de las mismas, lo que tiene una gran importancia epidemiológica. Por último, las beta-lactamasa de clase D son un amplio grupo con un espectro hidrolítico desigual, que pueden estar codificadas en plasmidos o en integrones, que no son inhibibles por los inhibidores clásicos. Esto sumado a su espectro hidrolítico desigual hace que sea muy difícil su detección en el laboratorio, también da lugar a una clasificación compleja, y es de destacar que algunas de ellas tienen actividad cardopenemasa. ¿Cuál es la resistencia a los antibióticos? La pseudomonas eruginosa es capaz de mostrar resistencia también a otros tipos de antibióticos. Vamos a nombrar algunos de los mecanismos de varias resistencias a fluoroquinolonas, como la mutación del sitio blanco, el flujo, la impermeabilidad, es característica también la que combina estos mecanismos en una misma cepa. En cuanto a la resistencia a minoglucosidos, puede ser por modificación enzimática del antibiótico, por utilización de la ARN ribosomal 16 veces, por impermeabilidad o por el flujo, o por combinación también de estos mecanismos. Pero la pseudomonas ha sido capaz de adquirir resistencia a todos los antibióticos que están utilizados en el tratamiento de las infecciones de la pseudomonas eruginosa. Y esto es lo que hace un gran desafío, hace un desafío importante el tratamiento de las infecciones con pseudomonas eruginosas. Bueno, en relación a cómo se da la participación de pseudomonas eruginosas en las infecciones asociadas a los cuidados de salud, en un principio los pacientes que están internados, sobre todo aquellos que reciben terapia antibiótica de amplio espectro, van a desarrollar colonización de su tracto gastrointestinal, ya sea con cepas que traen ellos de la comunidad, o con cepas que van adquiriendo a medida que va pasando la estrategia hospitalaria. Y esto es lo que favorece la infección subsecuente por esta cepa. Se ha visto en diferentes estudios, tanto a nivel de centros hospitalarios como de diferentes países, que las mayores tasas de resistencia se correlacionan con tasas mayores de consumo de antibióticos per cápita. En un estudio realizado en Uruguay, se observó que la restricción del uso de ciertos antibióticos en una unidad de cuidados intensivos se asoció a una mejora en el perfil de susceptibilidad de pseudomonas eruginosas. En este cuadro podemos ver los niveles de resistencia de pseudomonas eruginosas en diferentes zonas del mundo. Es un estudio que ya tiene algunos años, pero muestra claramente como en las diferentes zonas del mundo existe una resistencia. Acá lo que tenemos expresado es la sensibilidad, pero se muestra sobre todo como la mayor sensibilidad a nivel de todas las restricciones permanece siendo parapolitina B, mientras que para beta-lactámicos y otros antibióticos esta sensibilidad ya es mucho más baja. Y es particularmente interesante como la columna de América Latina muestra los niveles más bajos de sensibilidad y por lo tanto los niveles más altos de resistencia. Bueno, pero ¿cuáles son las opciones terapéuticas cuando estamos frente a estas cepas multiresistentes? Bueno, el tratamiento combinado es una opción, combinar distintos antibióticos. Hace mucho tiempo esta estrategia se utilizó para prevenir la emergencia de resistencia. Luego se vio que en realidad una vez que se conoce el perfil antibiótico, podría utilizarse un solo antibiótico que se sabe que es sensible al microorganismo y esto no se asociaría con emergencia de resistencia. En principio se veía que había una mejor evolución cuando había tratamiento combinado de inicio, pero eso luego se vio que tiene más que ver con que el tratamiento precoz sea adecuado y no tanto con la resistencia intratratamiento. Bueno, otra opción serían nuevos antibióticos, pero el tema es que ha habido pocos avances en cuanto a nuevas opciones para tratamiento antibiótico en vacilos gran negativos. Los antibióticos que han surgido en los últimos años, la mayoría están más enfocados en los que son gran positivos, aunque igual tampoco son muchos los antibióticos nuevos en los últimos años. Y como última opción, el uso de viejos antibióticos que habían dejado de usarse y que comienzan a resurgir. Entre estos, especialmente el colistin y también la fosfomixin. Ya llegando al final, queremos recalcar el impacto que tiene la presencia de este microorganismo multiresistente en las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Este impacto es muy importante, ya que la infección por cepas resistentes se ha asociado a aumentos en la tasa de mortalidad, en la tasa de bacteriemia secundaria, aumento en la duración de la estadía hospitalaria y, por lo tanto, un aumento considerable en los costos de salud. ¿Cómo podemos prevenir la diseminación de estos planos de alta resistencia y, de esta forma, bajar el impacto que tienen sobre las infecciones asociadas a la salud? Bueno, a nivel clínico, la reducción general del uso de antibióticos y de determinados antibióticos en particular, lo que llamamos un uso racional de los antibióticos, es fundamental. A su vez, cuando estos antibióticos se usan, es fundamental optimizar estos regímenes basándose en estrategias farmacocinéticas y farmacodinámicas, adecuando las dosis y los intervalos a cada paciente en particular y a cada situación clínica. Por otro lado, la implementación de medidas estrictas de control de infecciones, control de colonizados y los controles necesarios cada vez que se encuentra un paciente con una de estas cepas multiresistentes. A nivel del laboratorio, los estudios de sensibilidad con información cuantitativa que permitan implementar los regímenes antibióticos basados en estrategias de KPD y, además, el control de los patrones de resistencia para poder elaborar pautas de tratamiento empírico adecuadas y evitar así el uso excesivo o abusivo de antibióticos. Por otro lado, también la comunicación rápida y eficaz entre el laboratorio y el nivel clínico en todos estos aspectos mejora lo que es el control de la diseminación de este tipo de clones. Muchas gracias a todos por participar.